Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos una práctica con la ayuda de tres herramientas distintas. La primera es RGBIF, una librería que es para descargar datos de ocurrencias de especies a nivel mundial. Una segunda será con leaflet para R, la cual nos permite hacer mapas dinámicos con fondos chéveres como los de OpenStreetMaps. Y una tercera herramienta que será GitHub. Para eso tendrás que tener instalado en tu computadora R, tendrás que tener una cuenta creada de GitHub, la cual se crea muy fácil en la página web github.com, como si fuese crear una cuenta en una red social. Y ya con esos tres elementos entonces podremos realizar la práctica. Al final lo que obtenemos será un visor, como el que vemos aquí en pantalla, el cual ya ha sido desplegado en una página web, la cual podremos ver desde nuestro GitHub. Claro que sí, como siempre te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas obtener el código y los datos y puedas replicar este ejercicio desde la comunidad de tu casa. Además, recuerda que si requieres asesoría, ayudas con este tutorial o con tu tesis de pregrado, maestría o doctorado, me puedes contactar a mi correo electrónico, Whatsapp o Facebook, los cuales están en la descripción de este video y también disponibles en mi página web github.com. Sin más que añadir, recuerda que si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, ¡Adiós mío! ¡Bien! Gracias por continuar viendo este video. Lo primero que debemos de hacer es crear una cuenta en GitHub. Vamos aquí a github.com. Bueno, yo ahora acá una nueva pestaña, github.com. Y aquí vamos a donde dice sign in, create an account y se van a crear una cuenta, ¿Listo? Welcome to GitHub is the beginning to have a tour. Insertamos nuestro correo electrónico, luego el contraseño, el nombre y el usuario. Eso lo hacen en la página web github.com. Eso es para tener en cuenta para poder hacer la parte final del video, ¿Vale? Luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos aquí a nuestro R. Cargamos las librerías. Recuerda que te dejo un enlace en la descripción de este video donde puedes acceder a este código y también a los datos como el ícono que veremos y el archivo espacial, ¿Listo? Vamos aquí, eliminamos el espacio de trabajo. Vamos a trabajar con una especie, Esperetea barclayana, que es una especie, que es un frailejón que se da acá en Colombia en zonas de páramos. Para que lo tengan en cuenta, si tú quieres, pues tú puedes hacer esta práctica utilizando tu propia especie de interés. En este caso pues yo he utilizado esta especie como ejemplo, ¿Vale? Vamos a bajar las coordenadas disponibles de la base de datos de GBIF, Global VWarsity Information Facility. Y recuerda que aquí usamos la librería RGBIF, que es mediante la cual podemos acceder a esa base de datos. Tengo además un video en el cual les explico cómo hacer esto de manera más despacio o más clara. Te lo dejaré de pronto en la descripción de este video para que lo veas en caso dado que lo quieras explorar un poco más a fondo. ¿Listo? Aquí bajamos la base de datos. Esto es un Darwin Core, que lo conocen muy bien los biólogos. Un Darwin Core, que es básicamente como una base de datos que tiene ciertas columnas que nos identifican el nombre de la especie, el dónde fue ubicada, longitud, latitud, quién la determinó, en qué fecha fue, en qué localidad, en qué país, en qué hora. Todo eso. ¿Listo? Ahora bajamos un chef al básicamente del mundo. Sin embargo, creo que este no lo utilizamos. Pero bueno, ahí tenemos el dato y aquí el mapa de Colombia. ¿Listo? Colombia. Y acá lo que hacemos es blotearlo. Básicamente son los departamentos de Colombia, de esta página web, de, bueno, de esta librería de Global Administrative, GADM. Perdón, la librería se llama Geodata. ¿Listo? Col 1. Esto es Simplify. Es decir, tú quieres simplificar el chip file. En mi caso, pues no hace falta. Igual lo dejo allí comentado. Ahora tenemos esta base de datos, que es una tabla. Lo que vamos a hacer es convertirla de tabla a shape. Entonces hacemos ese HPF. Ahí está. Y aquí es algo básico. Esto es para agregar leaflet. Uy, se me salió. Leaflet. Y agregamos los puntos. Entonces vemos que están ubicados sin problema. Hacemos un zoom y ellos se van desplegando dónde fueron identificados. Acá en el santuario de Fauna y Flora, Guaneta, Alto, Río, Fonse. Aquí es con otro fondo. Con este fondo de Esri World Imagery. Que es parecido al de Google Earth. Pero de Esri. Listo. Y hemos agregado además el chain file 2. Departamentos de Colombia. Listo. Acá con ad polygons. Col 1. Listo. Y si yo le doy click. Me dice el municipio. Bueno, en este caso tiene que ser el departamento. Y aquí debe ser. La en guión bajo 1. Y ahorita hacemos zoom. Ahora sí, departamento aumenta. Listo. Ahora sí, yo le doy click al marcador. Pues no se va a plotear nada. Pero si le doy click a un polígono. Si se plotea algo. Igual eso ahorita lo vemos en nuestro mapa final. Como agregarle allí que nos muestre algún parámetro o algún atributo de la tabla de este chain file. Listo. Tomamos agua. Ahora lo que voy a hacer es que voy a revisar un icono distinto de esta librería Awesome Icons. Y lo voy a agregar. Add Awesome Markers. Y agrego un icono diferente. Listo. Esto es como una gotica. Ahora voy a hacer lo mismo pero que me muestre. Bueno, aquí es departamento. Con ese polígono. Listo. Y con otro fondo. Con el fondo default. Este es. Ahora lo que vamos a realizar es que hemos, yo he descargado el icono o una fotico de la especie. De esta especie Escatleya, ¿cuál es el nombre? Es Pelletia barclayana. Igual esto estará en la descripción de este video para que descargues este icono. Básicamente es este. Aquí vamos a repositorio, mis repositorios, tutorial youtube, leaflet, icont, especie. Básicamente es una foto de la especie. Listo. Ustedes aquí le dan download para que descargue la foto. Y acá lo que voy a hacer es que voy a crear todo, todo mi mapa. Con leaflet agrego los layers, control. Si yo quiero cambiar por ejemplo de layer de fondo, del base map, del mapa base por así decirlo. Agrego los marcadores con este icono. Que el icono me diga la fecha del registro. Para el SHPF event date. Que es la fecha en la que se colectó el registro de la especie. Hay unos NA. Los polígonos de la división político-administrativa. Con el nombre del departamento. Un título. Presidente de Esperanza de Barclayana en Colombia. Y acá también el autor, Fabio Castro. Añado una escala. Añado una hoja para dibujar. Agrego un icono para poder hacer medidas. En el caso de que un icono es hacer medidas. Para buscar sitios en OpenStream Maps. Añado un control del GPS. Para darle clic y saber yo donde estoy ubicado. Si queremos hacerlo. Añadir un botón de reset. Para que se resete el mapa. Y vuelva al zoom inicial. Y por último un MapShot. Que es de la librería. Creo que este MapShot es de la librería HTML. Ah no es MapView. Para tomarle un pantallazo. Como guardar eso dentro de un archivo HTML. Listo. Cortamos eso aquí. Corremos. Lo corremos. Esperamos a que termine. Luego puedo ir acá. HTML. Está creando allí. Veamos que se termine de crear. Ahí ya quedó creado. Le doy doble clic. Y aquí se va a visualizar nuestro gráfico. Nuestro mapa en línea. Miramos que aquí le podemos dar clic. Fecha del registro. Fue cojo de colecto el año pasado. Esta. Aquí me dice el departamento en el que está ubicado. Listo. Boyacá. Bueno hay como que más en Boyacá y Cundinamarca. Y por acá. Esto es Manizales. Si mal no estoy. Ajá. En Calas. Perdón. Listo. Aquí tenemos el título. Precisa de especie de barclayana. El autor que soy yo. Fabio Castro. La escala. Y acá como para hacer medidas. Si yo no quiero hacer medidas. Para ubicar yo donde estoy ahora. LGPS. Y listo. Ahora entonces. El siguiente paso será. Subir este mapa a GitHub. ¿Cómo lo hacemos? Ya veremos. El siguiente paso es. Ya ahora el siguiente paso. Es publicar este mapa. En GitHub. Ahora mismo está solamente en mi computadora. Miramos que la dirección es. Disco local. G. YouTube. Lo que haremos ahora será. Publicar en GitHub. Listo. Vamos a nuestro GitHub. Vamos aquí. Mis repositorios. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a crear un nuevo repositorio. Visor ejemplo. Ejemplo. De visualización con. Leaflet. Y R. Listo. Tenemos un Rhythm. File. Crear repositorio. Ya veremos lo que puedo revisar aquí. Entonces el visor ejemplo. Este. Es un ejemplo. Para visualización de datos. En línea. La ayuda. De GitHub. Y R. De GitHub. R. Y Leaflet. Video tutorial. Video tutorial. Para YouTube. Un geógrafo en YouTube. Y luego. Yo mismo me hago publicidad. Listo. Ahora entonces. Vamos aquí. Donde dice. Tan tan tan. Commit Chains. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos al HTML. Este. Vamos a poner este index. Lo vamos a cargar. Lo vamos a cargar. Bueno. Aquí vamos a visual ejemplo. Perdón. Aquí lo cargamos. Listo. Esperamos a que cargue. Bueno. Aquí lo volvemos a cargar. Entonces. HTML. File. Esperemos que todo. Se cargue. Si te está gustando el video. Recuerda por favor. Darle like. Y comentar. Si tienes alguna pregunta o inquietud. Recuerda que. Si le das like. Me apoyas un montón. Para seguir creciendo en el canal. Y que YouTube. Me recomiende. A otros suscriptores. Que de pronto. Les pueda interesar. Este contenido. Muchas gracias. Seguimos esperando que cargue. Listo. Le cargó. Vamos acá. Y commit change. Listo. Esperamos a que cargue. Bien. Ha terminado. Ahora entonces. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a ir acá. Donde dice. Zoom. 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 Vamos acá. Donde dice. Páginas. Aquí donde dice. Páginas. Vamos a escoger. Main. Root. Decimos que eso es una página. Save. Esperamos a que se termine. Aquí le podemos colocar. Parampampam. Parampampam. Visor de sample. Save. Y aquí actualicemos. Y listo. Ya después de esperar un momentico. Ya aquí estamos. Your City Life. Is aquí. Vamos clic acá. Está cargando. Y listo. Ya tenemos nuestro visor. Publicado. En esta página. Esta página ya es una página web. Básicamente. La cual puede ser visitada. Desde cualquier lugar del mundo. Ya no es mi disco local. Y ya pues. Por ejemplo. Acá tengo entonces yo. Las capas. Yo puedo cambiar el fondo. Si quiero. Carto de B. No que sea más contrastante. Por así decirlo. Y ya tenemos aquí nuestro. Los departamentos. Y las especies. Y esto puede ser muy útil. En el caso que queramos compartir una base de datos. O unos datos de. En línea. Listo. Para que sepamos de que con R. No solamente se pueden hacer mapas estáticos con Gigi Plot. Sino que existen muchas más herramientas. Las cuales nos permiten publicar nuestros datos. Y nuestros mapas. De forma. En línea. Por así decirlo. O en línea. Mejor dicho. Listo. Bien. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor comentar. Si tienes alguna pregunta o inquietud. Suscribirte si te gusta este contenido. Darle like. Compartir con todos tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les pueda servir. No me cansaré de decirlo. Y también recuerda que tengo un curso en Udemy. En el cual puedes aprender conmigo de 0 a 100. O el uso de los SIG. Con este lenguaje de información de R. Además recuerden de que este mes. Se va a actualizar RStudio. Ya no será RStudio. Sino que será Posit.co. En esa página pueden ver. Cómo será esta nueva interfaz de RStudio. Una nueva ID. Igual pues en su momento. Explicaré aquí en el canal. Cómo instalarlo. Y pues como. Cómo cuáles son sus habilidades. Lo veremos en este canal. Claro que sí. Sin más que añadir. Y como siempre lo digo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Gracias. Chao. Oh.